¿Qué es un trabajador freelance? Ser un trabajador freelance es ser un trabajador independiente donde yo marco o el trabajador marca su propio ritmo, su propio equilibrio entre su vida personal y profesional. Mucha gente piensa que ser un trabajador freelance es trabajar menos o trabajar un fin de semana o una hora. Al contrario, el trabajador freelance creo que es una persona totalmente proactiva, totalmente emprendedora, en donde dice no quiero atarme a las reglas de una oficina, no quiero estar 8, 9, 10 horas atrás de un escritorio, sino que quiero marcar mi propio camino, quiero estar dependiendo y forjando mi futuro de mi propia actividad y de mi propio ritmo de trabajo. A nivel global la oportunidad es inmensa. Tenemos desde el lado del empleador o del país que más contrata freelancers es Estados Unidos, por ser el que está más habituado al uso de la tecnología para encontrar soluciones. Y del lado de los trabajadores tenemos la India, porque básicamente una densidad demográfica y uso de la tecnología. Las carreras o las habilidades que se buscan hoy por hoy están en un 65 y un 70% ligadas a algo de la tecnología. Pero hay muy fuerte crecimiento a nivel global y más desde el ingreso de Latinoamérica a nuestro mercado de lo que es traducciones, diseño gráfico y marketing digital. Los argentinos tenemos una gran ventaja, por así decirlo. Yo creo que el ADN del argentino siempre está en el trabajo independiente, regular su propio camino. Siempre, a veces se me riempio, yo digo, desde la época de la conquista cuando nos liberamos de los españoles dijimos que queremos ser independientes. Entonces hoy el mundo, la tecnología, internet y freelancer.com te permiten combinar eso. Entonces los argentinos tienen una muy buena educación, digamos, por encima del estándar del resto de Latinoamérica y a niveles de Europa o de Estados Unidos. O sea, tenemos educación gratuita, obligatoria y demás. Entonces te genera que en el argentino que entra al mercado del trabajo tenga una base muy sólida. Después muchísimos argentinos, también por encima de la media de Latinoamérica, tienen un nivel de inglés muy bueno. Entonces todo lo que es la parte de traducciones, estamos ahí para conectarlos con gente del otro lado del mundo. La parte de diseño, de creatividad, también los argentinos se han cansado de ganar premios a nivel internacional por la creatividad y la innovación. También hay de eso. Programación, también, todo lo que sea tecnología, desarrollo de aplicaciones mobile. Tenemos más de 700 habilidades diferentes en donde se pueden encontrar oportunidades de trabajo. Te voy a contar un ejemplo de la India, que es un caso estrella que tenemos. Es una persona que ganaba muy poco dinero, era pobre. Ingresó a freelancer.com y hoy por hoy está facturando, creó esa su empresa y está facturando más de un millón de dólares al año. El trabajador freelance, el trabajador independiente, quiere marcar su propio camino. Y ese propio camino, ese propio tiempo de trabajo es lo que va a estar ligado íntimamente a la cantidad de ingresos.